Muy bueno porque conocimos islas, estuvimos cerca a la parte de Panamá y me parecieron unas islas muy espectaculares. Esperamos volver, te cuento que quedé encantado y voy a ver si puedo volver con mi familia y decirle a mis amigos del Valle de Tensa que se den este paseo que es para salir uno de ese ambiente fuerte que vivía a diario más cuando uno está trabajando. Así que nosotros estamos descansando, estamos bien, estamos sabrosos y vamos a seguir en la misma rutina.